y que pastor y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Pokémon Let's Go Pikachu y hoy, por fin, iremos a por Mewtwo, vale, hoy por fin acabaremos ya con la captura de legendarios ya no hay más, vale, nos ha atrapado las tres aves legendarias, vamos ahora por Mewtwo y Mews he conseguido con la Pokémon Go Plus, que de hecho ya lo tengo, ¿no? así que realmente no hay mucho más que ver, de hecho no sé por qué ahora mismo no he puesto a Charizard para evitarme cruzar aquí el agua vamos por aquí Charizard, vamos aquí, ¿en serio? me he cruzado con un Pidgey un Pidgey nivel 29, eh, no estaba de nivel RPG, pero no, 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 no me interesa ahora mismo ¿sabes? no tengo nada encontrado a los Pidgey, eh, pero no, no me interesa en este momento bien, aquí tenemos el entrenador maestro de Polibruaz y por aquí tenemos un instructor y por aquí había un objeto, recuerdo, recuerdo que aquí había un objeto y efectivamente, ¿lo puedo coger desde aquí? no, no lo puedo coger desde aquí, tengo que bajar vale, Charizard está de relax total, bueno, de relax total, está volando no sé, supongo que algo cansado estará no puede estar completamente relajado mientras vuela vale, vamos a ir, vale, ya no voy a sacar a Charizard, ya vamos a ir por aquí andando que tampoco está muy lejos y paso de entrada al menú para sacar a Charizard para volver a meterlo ahora tenemos aquí un instructor y tenemos aquí la cueva celeste wow, el campeón, supongo que tú sí puedes entrar en esta cueva yo me encargaré de entrenarte si quieres dime, ¿estás listo? a combatir si ha dicho pues, vamos, vamos campeón, a ver de qué madera estás hecho pues vamos a por el combate contra este instructor no sé si habrá más dentro pero tenemos aquí al instructor Fernando que te desafía por cierto, en las Islas Espuma no había entrenadores y en la central de energía tampoco nada, nada me asegura que aquí los haya de hecho, no recuerdo que hubiese entrenadores dentro de la cueva celeste vale, me saca a Raidon vale, este combate tiene pinta de ser complicado, eh 5 Pokémon, eh 5 Pokémon, eh tiene pinta de ser un combate bastante serio aunque la realidad es que le saco nivel la realidad es que le saco nivel la realidad es que Raidon de momento no es un problema quizá el siguiente Pokémon sí, pero Raidon no eh... me ha evolucionado la Venusaur, de momento no de momento no vamos a esperar vamos a esperar, es porque un mega gotar de Venusaur normal reventábamos a Raidon eso era evidente vale, vamos a ver qué más saca vamos a ver qué más saca y según avance el combate vemos si si mega evolucionará a Venusaur, a Charizard o a Blastoise Pikachu 63 sí, lo siguiente que va a sacar es un Rápidas vale, vamos a ver cada un Blastoise quizá aquí, por ejemplo, si nos conviene ya me voy a evolucionar porque en Blastoise normal no tengo claro que revienta Rápidas aunque espérate, le saca 10 niveles ojo al dato, le saca 10... bueno, 10 niveles no, le saca 8 vamos a confiar que en un Surf lo reventamos es que me parece... mega cuerno, ojo que mega cuerno no es mal ataque pero me parece mucho más útil es en Mega Charizard and Kiss, por ejemplo que gana tipo dragón o Mega Verus, o no, para hacer ahí un poco la tanqueada Rápidas ha caído un Surf, eh pensaba yo que no, pero sí ha caído un Surf de Blastoise le saca 8 niveles, eh, también es es algo comentario nivel 61 para Blastoise vamos a ver qué más saca llevamos 2, el tercero es un Dew Dew con agua y hielo ¿qué es lo mejor para este Pokémon realmente? Pikachu sí, lo mejor es Pikachu lo mejor es Pikachu, que es super eficaz a la agua y ni el agua ni el hielo son super eficaces a Pikachu son neutros ambos pero bueno, no... creo que está bien creo que está bien, creo que es un buen cambio vamos con Pikachu con Rayo Pikachu sí que le saca más de 10 niveles 11, para ser exactos y de un Rayo... sí, de un Rayo revienta, digo, ahí está un bate complicado este, eh a niveles parecidos habría sido bastante más difícil de lo que está siendo Nidoking es el siguiente veneno-tierra Charizard Charizard y terremoto el terremoto es super eficaz el tierra al tierra es neutro y el tierra al veneno es super eficaz así que vamos con Charizard vamos a ir con Mega Charizard X y vamos a reventar a este Nidoking Mega Charizard X terremoto y... fuerísima fuerísima además somos más rápidos así que va a ir fuerísima somos más rápidos le sacamos nivel y... le metemos aquí un ataque como terremoto, ¿no? 100 de potencia y super eficaz fuerísima fuerísima Nidoking vamos a ver qué más saca vale, este es el cuarto ya solo le queda uno vale, solo le queda un Pokémon tiene un equipo interesante, eh tiene un equipo bastante curioso Raidon rápidas Nidoking Yugon y ahora Seeking mira, aquí aquí por ejemplo he hecho en falta no sé, un Pokémon de otro tipo un tipo planta por ejemplo un Big Tribble un Mild Plume incluso un Venus he hecho en falta lleva un tipo agua y un tipo agua hielo creo que le sobra le sobra uno de los dos y para mí le sobra Seeking me parece que Yugon es más interesante Rayo Rayo para Seeking y Seeking va a ir fuera fuerísima sí va a ir fuerísima y ganamos al instructor bien, buen combate no sé qué me dará Caramelos raros me dará Caramelos Pikachu no creo que me dé una MT no creo que me dé una MT la verdad ha dicho algo de la fuerza máxima igual me da fuerza bruta un combate impresionante donde los haya pero normal eres el campeón mi derrota ha sido clara toma esto Mega Cuerno hostia si es verdad hostia Mega Cuerno claro todos tenían Cuernos todos tenían Cuernos se dice que en el interior de la Cuerva Celeste hay un Pokémon aterrador me pregunto si es verdad pero bueno yo soy un guardia así que mejor me centro en lo mío vale pues tenemos Mega Cuerno Mega Cuerno es un ataque muy potente es un ataque que me mola bastante problema 85 de precisión ¿puedo prenderlo alguien? no habría sido un ataque interesante porque es tipo bicho y contra Mewtwo sería un ataque muy bueno de hecho no sé qué voy a hacer contra Mewtwo no sé cuál va a ser la estrategia contra Mewtwo quizá Mega Blastoise con pulso hombrío es probable creo que tenemos el repelente activo no me dais mucho caso pero creo que sí no he escuchado he escuchado un Pokémon no hay un Poliwax ahí vale no 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 tenemos nada activo PP Máximos vale vale vamos a subir por aquí y no sé no sé cuál es el camino principal vale ya os aviso en estas zonas de aquí es donde hay objetos ocultos ¿no? vale aquí es donde hay objetos ocultos y aquí es donde puede aparecer por ejemplo la Master Ball vale creo que pueden aparecer más cosas pero bueno la Master Ball es una de ellas Colonia Máxima vale aquí vamos a tener otra zona de objeto oculto Ultra Ball joder Super Ball Ultra Ball lo siguiente tiene que ser una Master Ball lo siguiente tiene que ser una Master Ball ni de coña mira vaya piña dorada aquí salen objetos ocultos de bastante calidad otra Ultra Ball molaría una Master Ball molaría una Master Ball así la primera vez que entramos aquí Super Ball aparece Chancey Chancey es clave para subir de nivel vale caramelo raro mira por aquí Chancey es muy clave para subir de nivel aquí en esta Cueva Celeste bueno para subir de nivel en el juego en general encadenar Chancey es bastante clave tengo Ultra Ball vale joder está lleno esto de objetos ocultos de objetos no ocultos vaya frambu dorada vale yo creo que esta es la mejor zona para recoger objetos ocultos otra vaya frambu dorada madre mía no sé si se regeneran o son diarios eso sí que no lo sé aquí hay aquí Fossil Helix vale 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 sabía yo que se podían conseguir los fósiles a ver Fossil Helix es ¿cuál es Fossil Helix? vale es el de Omanair es el de Omanair es el que no tenemos ahí está tío pues vamos a poder conseguir los fósiles tío bien me parece perfecto es que de hecho a mí me sobran en este juego los exclusivos tío creo que no tendrían que haberlos puesto revivir máximo vale vamos a pillarlo he pillado este objeto oculto sí Lickitung Lickitung ¿qué pasa crack? estoy pensando yo diría que no hemos capturado ningún Lickitung por eso me he lanzado a por él hola ¿qué pasa crack? venga me atacas le tiramos aquí un excelente así facilito de primeras no eres legendario no te pones escudos no haces cosas raras pero así te escapas me ha sobrado ese Lickitung pero bueno te voy a tirar una frambu que tú no haces escudos ni haces cosas raras si te tiro una frambu te la vas a quedar a ver apuntamos bien esperamos a que ataque bueno pues si no te acuerdas que salta tenemos ahí genial ha tenido que faltar muy poco para que fuese excelente genial con Vaya Frambu genial con Vaya Frambu se escapa genial sin Vaya Frambu no te escapes bueno es al revés no se tendría que haber escapado antes y si ahora pero bueno ahora se atrapa y antes se escapa lógica de Pokémon Let's Go vale 700 puntos de experiencia no es mucho el que da mucha experiencia como digo Stancy y si empiezas a encadenar Stancy ya eso es una locura y para subir de nivel por lo visto es el método más efectivo en este juego vale aquí tenemos un objeto oculto vaya lata no dorada tío los objetos de aquí son una maravilla son una maravilla tío los objetos ocultos restaurar todo restaurar todo sabes como objeto oculto así como que no que llegue a la cosa vale por aquí hay varias hay varias bajadas voy a bajar por esta que es la más cercana por donde hemos subido hemos subido por aquella de allí vamos a bajar por esta por ejemplo Psyduck Lickitung y más objetos ocultos revivir máximo vale revivir máximo mira aquí no hay objetos ocultos me sorprende aquí tampoco parece que la zona de los objetos ocultos era la de antes hay unas escaleras que no sé a donde nos llevarán yo por aquí gravele aquí tampoco hay objeto oculto no aquí tampoco aquí sí a ver donde a ver a ver a ver a ver tío me estoy rayando mucho vale madre mía lo que he costado coger este mira un Golduck venga vamos a atrapar a un Golduck a ver si no se pone muy pesado porque creo uff ahora dudo ahora creo que sí que he capturado algún Golduck o que ha evolucionado a Saida pero bueno da igual le vamos a meter creo que si no hubiese saltado era excelente hostias a ver a ver a ver Golduck creo que tengo cero necesidad de atraparte le voy a atraparte porque ya me he metido en el combate y tal pero bueno el combate en la captura pero tengo Golduck tengo cero necesidad si tengo que ser por el pesado yo cojo y me voy vale ahora excelente con Maya Frambu dos tres adiós paso paso no sé si he capturado a Golduck creo que sí vale lo voy a comprobar lo voy a comprobar de verdad no me apetece capturar un Pokémon que se va a estar saliendo todo el rato tengo a Golduck no tengo a Golduck pues no pasa nada porque solo hay que evolucionar a Sair vale no pasa nada tranquilidad tranquilidad por favor Goldback no no vale no sé por qué he hecho lo de la pausa pero me ha servido para huir vale pero aquí hay un objeto objeto oculto no no hay objetos ocultos tío que pasa aquí que no hay objetos ocultos solo está en el piso de arriba al parecer me puedo meter por ahí por el agua pero no sé si es el camino no sé cuál es el camino y no voy a seguir cogiendo objetos referente máximo vale muchas escaleras tío hay muchas escaleras por aquí está el agua las escaleras no se llevaban donde antes eh sí sí y los objetos ocultos se reinician ¿qué dices? Dios joder qué pedazo de Raidon sí 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 masterball toma os lo dije dije que había masterballs aquí bueno supongo que lo sabríais pero pero aquí lo confirmamos hay masterballs tío vaya frambu dorada voy a hacer un repasito por aquí y nos vamos a meter ya por ahí y yo creo que ya por el agua llegamos a Mewtwo pero otro repasito de estos de objetos ocultos yo creo que puede estar interesante para pillar alguna frambu dorada y todo eso que nos puede servir contra Mewtwo aunque ya os digo tengo masterball de hecho ahora tengo dos masterballs así que no creo que no creo que me la guarde seguramente la gaste con Mewtwo intentaré hacer alguna captura normal pero seguramente acabe gastándola vale parece que se reinician los objetos ocultos que parece que no todos parece que no todos pero sí sí muchos de ellos lata dorada vale bueno igual si se reinician todos y es que ya los he cogido y y no me he dado cuenta vale vamos a bajar por aquí porque este no es el camino principal y no sé esto a donde lleva ojo que igual si es este no aquí hay agua pero pero no lleva nada aquí no hay objeto oculto aquí tampoco mira hay objetos por aquí tío vale el agua parece el principal pero todavía hay objetos por aquí hombre no he cuidado no era el objeto deseado pero al final es que hago es un objeto tío y tiene que haber más por aquí eh de hecho estamos viendo más por aquí hola esto no es nada y esto es un restaurar todo madre mía una locura los objetos que te dan y los que puedes encontrar como objetos ocultos eh no hay nada Goldbat no quiero capturarte no me activo un repelente por si sale algún Pokémon que no tenga básicamente vale estaba intentando coger un objeto oculto pero no la cola de Pikachu también se mueve cuando hay objetos normales elixir máximo creo que era y por aquí ojo que igual por aquí por el agua si hay cosas eh o igual esto está conectado con lo de antes ah no 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 está conectado con lo de antes que aquí está Mewtwo que aquí está Mewtwo a ver a ver a ver a ver pues entonces si es este el principal vale sabemos por donde hemos venido vamos a ir por otros caminos a ver si hay más objetos y más cosas y ya vendremos a por Mewtwo ahora vale en principio capturar a Mewtwo es lo último que vamos a hacer hoy así que vamos a seguir viendo esta cueva celeste que mola bastante eh es nueva es nueva yo no recuerdo esta cueva celeste en en Pokémon rojo fuego eh para nada vamos a subir por aquí y esta escalera vale sabemos que es la última vale sabemos que es la última escalera a partir de aquí pues vamos a ir entrando por el resto a ver si a ver a donde nos llevan Raidon por aquí mira aquí hay una escalera podría haber dado un repaso de objetos ocultos pero es que así me puedo pasar toda la vida sabes a ver por aquí no hay nada por aquí tampoco Ditto pero Ditto que haces aquí compañero hombre Ditto es un Pokémon que sin la crianza que en este juego no hay es un Pokémon que pierde bastante es un Pokémon que pierde muchísimo vamos a tirarle una lata ¿no? para que se esté quietecito porque estoy viendo que va a pegar saltos y eso no me apetece a ver pero estate quietecito pero salta al medio salta al medio y ya estás quietecito ¿no? de verdad ha perdido la lata ¿no? ¿por qué ha perdido la lata no? vale ahora por fin hemos tirado una bien en diagonal hemos metido un genial tiene la lata ahí para que se estuviese quietecito y lo capturamos a Ditto venga ahí está tío no ha dado muchos problemas Ditto como digo es un Pokémon que sin crianza pierde muchísimo ¿no? es un Pokémon que se utiliza para la crianza y aquí no hay no hay crianza así que ya verás tú para qué quiero yo Ditto es un Pokémon para hacer un poco la gracia ¿no? te lo puedes poner para hacer la gracia no hay transformación y todo eso pero no es un Pokémon que te sirva realmente tú vas por aquí mira aquí hay otras escaleras ¿hay otras o son por las que he venido? creo que he venido por esas ¿eh? y estas son otras estas son otras que estas son las de aquí arriba vale aquí es donde habíamos visto la parte del agua vale vale aquí es donde habíamos visto la parte he subido sin querer es donde habíamos visto la parte del agua yo pensaba que ya por ahí si llegábamos a Mewtwo pero no es por el otro lado así que vamos a meternos por aquí por el agua a ver a dónde nos lleva que igual nos lleva a otra zona que nos lleva también a Mewtwo ¿eh? no lo sé pero igual nos lleva a una zona donde hay objetos que yo no he cogido de momento nos lleva aquí enfrente aquí enfrente creo que se puede llegar por el otro lado de hecho aquí aquí hemos estado aquí hemos estado mira por el agua parece que se puede ir vale pero por aquí no se puede ir por el agua tenemos que dar toda la vuelta yo creo ya que sí que no va a salir ningún Pokémon nuevo pero ahora mismo no hay ningún Pokémon aquí así que tampoco nos vamos a preocupar demasiado ha salido uno por ahí que se ha escuchado no sé qué es y vamos a ir a la otra parte a ver qué es lo que hay allí pero parece ya que no nos queda mucho más por ver mira sale Magic Arf en el agua mira por ahí podemos subir a estas escaleras ¿qué escaleras son estas? no me digas que esto es el comienzo porque tiene toda la pinta sí, sí, sí esto es el comienzo vale yo diría que no hay nada más que ver joder ¿cómo se puede pasar? de encontrar una Master Ball a encontrar una Poké Ball tío por aquí hay dos escaleras en el medio a ver hemos visto la de vale esta escalera sabemos con la de yo creo que ya no hay nada más que ver yo creo que hemos acabado yo creo que hemos acabado con esto a no ser que haya una escalera por aquí oculta que no tiene pinta objeto aquí no hay objeto no siempre se regeneran los objetos ¿o cómo va esto? parece que no siempre se regeneran ¿no? no sé cómo funcionará el tema este pero bueno vámonos a por YouTube vámonos a por YouTube ya veré cómo es el tema este de los objetos ocultos pero por ejemplo ahora no se ha regenerado no ha salido ninguno nuevo donde ya habíamos cogido en fin me está marcando sí me está marcando por aquí mira aquí revivir máximo vale vale pero ese no es de los que se regenera ya os digo Lickitung vale vamos a salir de este combate y creo que hay que meterse ya por el agua ¿me equivoco? creo que hay que meterse por no por aquí no por aquí no pero dando la vuelta sí vale sí por aquí por aquí tenemos que dar la vuelta y nos meteremos en el agua y el agua a YouTube directamente de hecho hemos estado antes delante suya vale pues hemos acabado con esto ¿por qué me sale un Yud en la cara tío? no sé no sé por qué pero me sale un Yud en toda la cara ¿sabes? Raihor por ahí ya por aquí no tienes miente de que salga ninguno nuevo pero tampoco voy a quitar el repelente ya para lo que queda vamos a enterarnos aquí y vamos a ir directos a por Mewtwo está aquí delante vaya que tampoco está muy lejos Poliwag de verdad tío era necesario era necesario Poliwag un Poliwag al 55 ¿sabes? menuda locura un Magikar por allí que me da absolutamente igual y aquí en Mewtwo voy a guardar partida vale vamos a guardar partida que no quiero liadas y vamos a ir a por Mewtwo a ver primero ¿con qué abrimos? Blastoise no está curado vamos a curar a Blastoise creo que lo mejor es abrir con Blastoise y Mega Blastoise que haga pulso hombrío yo creo que es la la opción más correcta vale ¿puede haber otras opciones? sí, por supuesto puede haber otras opciones pero a mí me parece la más correcta vamos a por Mewtwo el último legendario ahí vamos ya ahí vamos a por Mewtwo ¿vale? último legendario es Mewtwo sí, es Mewtwo sé que es Mewtwo varias características de Mewtwo han aumentado vamos Blastoise y la idea es la que he dicho Mega Evolución nivel 70 uff nivel 70 Mega Evolución y pulso hombrío va a ser más rápido vamos no hay que ser adivino para saberlo la idea es que Mega Blastoise aguante el Psíquico que le va a hacer porque estaba claro también que va a hacer Psíquico Blastoise 6 PS chaval 6 PS adiós espérate que igual igual tenemos un problema espérate que igual tenemos un problema con este Mewtwo con Psíquico a ver nos habría venido bien un poco tipo siniestro que resistiese el Psíquico de Mewtwo Mewtwo que además tiene recuperación ojo cuidado ojo cuidado no sabía que iba a estar tan alto de nivel vamos con es que Sandslash es tipo acero que resiste el Psíquico pero tiene una defensa especial bastante lamentable aunque así vamos a cambiar a él tampoco me lo puedo pensar mucho que tenemos 5 minutos de combate vale va a ser el primer legendario difícil es que estoy viendo que si me tomanza espada es que me va a reventar de 2 Psíquicos entonces vamos a atacar vamos a atacar directamente voy con Puño Hielo vamos con Puño Hielo Amnesia ¿qué hace la Amnesia? que sube sube defensa especial a ver da igual que suba defensa especial yo voy por lo físico no le quito una mierda claro es que si yo llego a saber que va a hacer eso meto meto una danza espada pero no sé adivino adiós ojo no empecemos Mewtwo ¿qué pasa si se acaban los 5 minutos? no lo sé lo que sí sé es que voy a meter una danza espada seguro que ahora que meto la danza espada ataca pues no se sigue subiendo la defensa especial oye tú te subes defensa especial yo me subo ataque yo me subo ataque voy a meter otra danza espada igual no me está haciendo psíquico porque sabes que es poco eficaz a no ser que esté haciendo eso no entiendo no entiendo ahora mismo la estrategia de Mewtwo psíquico vamos a ver cuánto nos quita el psíquico uff 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 vale ahora mismo la idea es meter una hiperpoción y rezar porque no me haga psíquico vale ahora mismo la estrategia es esa ahora mismo la estrategia es hiperpoción y rezar para que haga recuperación para que haga amnesia vamos a ver psíquico que por cierto la hiperpoción no me ha curado entero pensaba yo que sí poción máxima ahora mismo la situación está así a ver psíquico que tendrá 10 pps o que psíquico psíquico otra vez no puedo atacar no puedo atacar es que si ataco me revienta y tiene ahora mismo sanslass dos danzas espada tío es que ahora mismo está muy muy roto ahora mismo está bastante bastante chetado sanslass tío por eso me gustaría mantenerlo está con unas castañuelas psíquico cuántos van tío a blasto y le ha metido dos y aquí ya van por lo menos cuatro por lo menos cuatro es decir le quedan cuatro pps psíquico y si tiene un más pp si tiene más pp pues no sé tendrá 15 máximo podemos estar así un rato podemos estar así un rato Mewtwo podemos estar así un rato hasta que me meta un crítico y me reviente o hasta que se quede sin pps psíquico bueno un rato tampoco podemos estar porque queda un minuto de combate voy a tener que reiniciar voy a tener que reiniciar y plantear otra estrategia tío no pensaba que fuese a tener tanto nivel y pensaba que el pulso un río de blasto y le iba a quitar más es que no no puedo no puedo tío es que si si me dejo golpear me va a reventar si intento atacar con puño de hielo o con algo me va a reventar y si cambio Sun Slash perdemos el busteo que llevamos de la nuestra espada oye ¿cuántos psíquicos tiene? yo creo que ya se le debería haber acabado los psíquicos ¿no? Mewtwo ¿se te van a acabar los psíquicos en algún momento? ¿se le van a acabar los psíquicos? no los he contado pero lleva demasiado hostio no me va a dar tiempo voy a perder se me va a acabar el tiempo se me va a acabar el tiempo vamos a ver qué es lo que pasa si se acaba el tiempo igual me toca salir del juego y volver a entrar igual me toca salir del juego y volver a entrar no no igual me toca no me va a tocar porque quedan cuatro segundos tres rapidez justo ahora se le van a acabar los pps de psíquicos tío justo ahora justo ahora tío justo ahora en serio ¿y ahora qué pasa? Mewtwo ha desaparecido vale como Mewtwo ha desaparecido y no quiero que desaparezca vamos a cerrar el juego vamos a entrar otra vez y vamos a enfrentarnos otra vez a Mewtwo al final la estrategia no ha sido mala no ha sido mala porque habéis visto que en ese momento ya se le habían acabado los pps de psíquico pero ha sido tarde ha sido tarde se me ha acabado el tiempo ¿qué estrategia podemos seguir ahora? no lo sé no tengo ni idea sería maravilloso que algún Pokémon de mi equipo prendiese Megacorno pero creo que es algo que que no va a suceder así que vamos a tener que ir a golpear rápido a golpear rápido golpear rápido con con el que sea pero a golpear rápido estoy pensando una defensa meter una defensa especial X a alguien no lo sé tío no lo sé no lo sé tío ¿qué tenemos con Charizard tío? con Megacharizar X quizás Megacharizar X tío y tirar de terremoto no sé tío Megacharizar X y tirar de terremoto es quizás la mejor opción tirar de Pikachu y meter un salpicasurf a ver si paralizamos la recuperación cura salud pero no no recupera la parálisis vamos con Pikachu ¿puedo pasar esto? ¿me lo tengo que comer otra vez? sí me lo tengo que comer otra vez ¿no? sí sí estoy probando aquí todos los botones y no no hay forma de quitarlo vale vamos a hacer eso intentar meter un salpicasurf y y paralizarlo la cosa es ¿va a ser más rápido Mewtwo? es probable ¿Pikachu va a aguantar un psíquico de Mewtwo? no no Pikachu no va a aguantar un psíquico de Mewtwo que idiota es más rápido un PS aguanta el tipo para no este pena Pikachu eres grande ahora paralízalo ahora paralízalo Pikachu Pikachu paralízalo por favor no has estado un golpe crítico para recibir mis elogios pero no lo paralizas habría preferido que lo paralizases antes que el crítico vamos a hacer Pikachu que tiene prioridad mira pues mira pues le vamos a meter otro golpe más eso que nos llevamos tío se queda a mitad de vida se queda a mitad de vida revienta Pikachu vale hasta aquí todo todo correcto bueno todo correcto entre comillas ¿no? eh ¿qué ha pasado aquí? dice aquí error de grabación pero creo que sigue grabando vale puede ser que hayáis visto un corte porque me ha dado error de grabación porque estoy petadísimo tengo el PC petadísimo ahora mismo vale eh podríamos ir con Mr. Mine Mr. Mine tiene buena defensa especial y es tipo psíquico vamos con Mr. Mine hostias lo que pasa es que no me he dado cuenta del tiempo tío he perdido el tiempo hostias he perdido el tiempo he perdido el tiempo y no poco vamos como la sombra voy la sombra por favor bájale la defensa especial hace recuperación se va a recuperar entero por favor bájale la defensa especial bájale la defensa especial Mr. Mine Mr. Mine bájale la defensa especial bájale la defensa especial no tío joder necesito necesito cosas tío Pikachu no paralizado Mr. Mine no le voy a bajar la defensa especial me meto un psíquico a ver cuánto me quita hostias tío hostias es poco eficaz Mr. Mine es tiene buena defensa especial tío y aún así si me ha metido lo que me ha metido dos bola sombra y no le bajamos defensa especial un salpica surf y no paralizado no estamos teniendo suerte Mr. Mine aguanta el tiempo para no darte pena eres grande tío vas a golpear una vez más por favor bájale la defensa especial a nosotros nos lo baja ahora con psíquico tío bájale la defensa especial bájale la defensa especial por favor Mr. Mine Mr. Mine no le baja la defensa especial que cerdo eres que cerdo eres vale golpeamos otra vez con bola sombra golpeamos golpeamos otra vez con bola sombra bájale la defensa especial por favor por favor Mr. Mine Mr. Mine todos confiamos en ti todos confiamos en ti le baja la defensa especial Mr. Mine eres grande no sé si va a hacer recuperación otra vez pero si la hace voy a seguir tirando de bola sombra psíquico vale ya me va a reventar ya me va a reventar pero le hemos bajado la defensa especial vale le hemos bajado la defensa especial por qué no he pensado yo en esta estrategia de sacar a Venusur y meter un tóxico porque Venusur va a ser más lento y se va a ir al carré Venusur va a ser más lento y se va a ir al carré ¿no? vamos con Venusur vamos con Mega Venusur necesito que Mega Venusur aguante el psíquico si no lo aguanta nos vamos a la mierda si no lo aguanta nos vamos a la mierda básicamente por el tiempo psíquico Venusur Venusur no lo aguanta ni de cuenta vale acabamos de gastar la Mega Evolución para nada vamos con Charizard vamos con Charizard claro ahora Charizard pues no tiene no mete lo mismo con el terremoto ¿no? al no tener Mega Charizard X vamos con Lanzallamas porque le hemos bajado la defensa especial Charizard ¿aguantas un psíquico? sí ¿no? un psíquico sí golpe crítico de verdad tío madre mía este mi YouTube de verdad da todo el asco tío da todo el asco Blastoise vamos con Blastoise vamos con Blastoise ¿qué le mete más? pulso hombrío o surf creo que el pulso hombrío psíquico Blastoise aguanta un psíquico ¿no? bueno antes se quedaba 6 PS pero estaba apurado mira se queda 5 pulso hombrío métele un crítico o algo tío métele un crítico hazlo retroceder bueno no sirve de nada que lo haga retroceder ¿se va a recuperar? no sé si se va a recuperar pulso hombrío psíquico psíquico necesitamos un poco más rápido otro crítico tío otro crítico de verdad daba igual me iba a matar sin crítico pero tío está teniendo suerte solo queda sanslash y nos quedan 10 segundos sanslash tienes 10 segundos para reventar a Mewtwo casi nada casi nada 4 con la férrea recuperación la mierda y encima he quitado el ataque y encima he quitado el ataque chaval impresionante vamos por tercera vez me he preparado más el combate pensaba yo que iba a ser más fácil pero no bueno me he preparado a combatir estrategia Mr. Mime pantalla de luz cuando revienta Mr. Mime sacaremos a Blastoise le metemos un tóxico y fuera y ya está y aguantar turnos hasta que hasta que caiga me hace amnesia se va a subir la defensa especial me da igual te voy a meter un tóxico ahora te voy a meter un tóxico ahora no tiene para recuperar ese tóxico tiene amnesia tiene psíquico rapidez y tiene recuperación no tiene vale metemos la pantalla de luz para que no saca menos daño con ataques especiales nos va a meter un psíquico a ver cuánto nos quita el psíquico quita mucho menos la pantalla de luz se nota muchísimo vamos con la sombra a ver si lo bajamos con la defensa especial no es lo esencial lo principal va a ser el tóxico pero no está mal ir haciendo daño y Mr. Mime le va a poder meter tres bolas sombras le va a poder meter no tres no dos le vamos a poder meter un par de bolas sombras y a ver si hay suerte bajamos defensa especial no no bajamos defensa especial igualmente voy a seguir atacando con bolas sombras cinco de nuevo vale han pasado ya tres turnos vale tres turnos de pantalla de luz han pasado ¿no? o dos bueno dos o tres turnos han pasado de pantalla de luz vamos ahora con blastoys vamos a sacar mega blastoys porque aumente su defensa especial y vamos a a ver mega blastoys y tóxico y ya está va a aguantar un psíquico sí o sí porque tenemos la pantalla de luz y tiene buena defensa especial de hecho antes vimos que aguantaba un psíquico vale sin problemas así que nada psíquico de blastoys lo va a aguantar bastante bien además gracias a la pantalla de luz y le metemos un tóxico en Mewtwo y ya está tío si hay que reventarlo con tóxico pues se revienta con tóxico tío la cosa es que son tres minutos hay que ir rapidísimo le hemos metido el tóxico y ahora vamos directamente vale la pantalla de luz ha desaparecido vamos a empezar a meter pulsos sombríos me va a hacer psíquico me va a reventar sí me va a reventar golpe crítico de verdad es que tampoco tiene suerte Mewtwo sabes tampoco tiene suerte Mewtwo vale el tóxico cada vez le va a quitar más vale aunque se recupere cada vez le va a quitar más la cosa es ir rápidos la cosa es ir rápidos y no es ir rápidos sacar a Charifar vamos a ir rápidos con Pikachu vamos a ir con Pikachu y a ver puede ser que Pikachu aguante un PS pero vamos a hacer Pikachu por si acaso vale por si acaso y así nos aseguramos de golpear una vez eh y si ahora aguanta pues golpeamos otra no veis veis como no ha aguantado por eso no había no había que reasgar vale está ya casi está casi está casi ahora se va a recuperar ahora se va a recuperar pero vamos a meter necesitamos meter un golpe potente necesitamos ahora mismo meter un golpe muy potente y ese golpe va a ser de terremoto de Charifar va a ser de terremoto y no de vuelo porque vuelos son dos turnos no puedo perder dos turnos vamos con terremoto no se recupera hace psíquico si no me hace crítico no me debería matar vale no me hace crítico no me mata y da un terremoto mi auto muere a ver combate es difícil es difícil también me saca bastante nivel pero hay que decir que lo he perdido antes porque pensaba que iba a ser más fácil vale y no me lo he preparado pero ahora veis que me lo he preparado con la pantalla de luz con el tóxico de Blastoise que sabía que aguantaba ese ese golpe y ya está vale Mewtwo problemas escudo problemas escudo a ver problemas escudo quiero probar con Ultra Ball vale quiero probar con Ultra Ball quiero probar con Ultra Ball vale a ver cuánto difícil sería capturarlo tenemos la Master tenemos la Master Ball que tampoco sé cómo se utiliza la Master Ball eh no tengo ni idea de cómo va a funcionar el tema Master Ball Master Ball no sé cómo funciona pero a ver no creo que tenga tampoco mucha complicación ¿no? a ver apuntar ¿qué tengo que hacer? ¿tengo que darle? eh tengo que darle y está verde pero tengo que darle ¿eh? ¿puedo fallar la Master Ball? ¿me estás diciendo que puedo fallar la Master Ball? ah vale 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 no 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 se puede fallar o sí no sé ha estado para atrás Mewtwo ahí está se va la Master Ball para él y se va a capturar ¿no? no 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 me jodas sería la primera vez que falla una Master Ball ahí está Master Ball para Mewtwo y atrapado vale no hay que darle simplemente hay que lanzarla pero yo por si acaso la he lanzado cuando no tenía escudo activo vale pues ahí está 1428 puntos de experiencia Mewtwo capturado nivel 70 y bien tío bien bastante bien tío bastante correcto tenemos aquí a Mewtwo ya registrado Pokémon número 150 su ADN es casi el mismo que el de Mew sin embargo su tamaño y carácter son muy diferentes pues sí Mewtwo es un es una réplica de Mewtwo es una réplica de Mew pues con esto hemos capturado todos los legendarios del juego vale y junto con Mew de la Pokéball de la Pokéball Plus esta pues tenemos a todos los legendarios de esta región tenemos Articuno Zapdos Moltres Mewtwo y Mew y seguramente los ponga todos en el equipo vale junto con Pikachu para el siguiente episodio ¿por qué no? siguiente episodio ¿que haremos? no tengo ni idea de que haremos no, no creo que los ponga para el siguiente episodio pero sí para directos y eso haré un equipo con todos los legendarios y lo siguiente pues diría que hay unos combates contra azul contra rojo y contra verde así que supongo que en los siguientes episodios pues haré eso esos combates ¿vale? y con eso pues podríamos acabar la serie mira de hecho José Ángel uy no me lo digas con lo divino ya se ha atrapado ese Pokémon tan fuerte ¿verdad? ya veo sí que se llama Mewtwo la verdad es que me das un poco de envidia ya veo que te nos has adelantado sí es que resulta que me he topado con una tipa un tanto entusiasta que decía que andaba buscando un Pokémon muy fuerte creo que se refería a Mewtwo pero bueno dejémoslo que me voy por las ramas toma esto es para ti tres cuerdas oídas de verdad tres cuerdas oídas la chica de la que te hablo ha entrado aquí hace poco imagino que aún sigue buscando a Mewtwo tendrías que ir a enseñárselo vale ¿estamos hablando de verde? igual estamos hablando de verde si estamos hablando de verde lo veremos en el siguiente episodio espero que os haya gustado este episodio sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós pero sola no estás porque yo llenaré tu soledad